Música Originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, Nayeli Reyes Banda con 27 años de edad parece discapacidad visual total desde los 14 años. Hoy en día busca ser un ejemplo a seguir, aún y a pesar de su discapacidad. A pesar de que vivió un tiempo con los ánimos bajos, en la actualidad es una mujer fuerte y decidida, pero sobre todo lleva su testimonio de vida, que a pesar de las dificultades ha sabido salir adelante. Yo hace aproximadamente 13 años era una persona convencional como ustedes, llevaba una vida se puede decir que normal, no tenía ninguna discapacidad, entonces pues a raíz de un problema pierdo la vista y pues ahora sí que lo que fue el primer año de mi vida estuve así como que en tratamiento y todo eso, pero ya una vez después de, pues sí de este proceso, de este duelo que viví, pues me puse a pensar, tenía dos opciones, había como dos caminos en mi vida. Y dije, uno era el quedarme estancada, sentadita y guardadita en mi casa, y el otro era pues seguir adelante, pero fue lo que me impulsó a seguir adelante, yo no me quise quedar encerrada, yo dije voy a seguir. Posteriormente me enseñé a estudiar lo que fue el sistema Braille, que es el sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual, y en base a eso me metí a clases de música, estudio guitarra y teclado y vocalización. Lo que es la música me ha ayudado a seguir adelante, de repente pues me contratan para ir a eventos, para dar pláticas, mi testimonio de vida, pues yo era muy retraída, por lo mismo es difícil a una persona con discapacidad enfrentarte a la sociedad, porque lamentablemente pues sí, falta mucha cultura y falta mucho, pues mucho conocimiento acerca de este tema, me ayudó a socializar, pues ahora sí que a encontrar también trabajo, porque también pues esto ha sido, pues ahora sí que mi herramienta de trabajo, pues híjole que no se queden sentados, ni con el temor de no puedo, la palabra o la frase no puedo, para mí no existe, siempre he tenido la mentalidad de que si tú quieres hacer las cosas, se puede, muchas veces hasta lamentablemente la familia nos, pues sí nos encierra de que cuando tenemos algún sueño así como que muy indalcanzable, muy imposible, no, no puedes, ¿cómo crees? O sea, es imposible, y pues no, yo pienso que, como les digo, o sea, está en uno, en la actitud, en la voluntad de uno, el decir, yo puedo, yo quiero y lo voy a hacer. Con imágenes de Santiago Gámez, en Endira González Reportera, Mega Noticias.